¿Cuáles son las diferencias que tenemos dentro del propio seno de la CGT? Si avance con la flexibilización laboral para la rebaja de salario. Insisto en este sentido, lo que se puede discutir y hay que acaptar las decisiones de las mayorías, este es un cuerpo orgánico, donde se discute tal vez cuáles son las tácticas para enfrentar esta política. Creo que por sobre las discrepancias hay un interés general de llevar a la CGT adelante, que los trabajadores tengan una herramienta importante para hacer escuchar su voz en el seno de la sociedad política argentina. Luego de tres horas de reunión, el movimiento de trabajadores argentinos decidió quedarse dentro de la CGT, proponiendo al resto de dicha conducción profundizar el plan de lucha contra el modelo económico-social-laboral del gobierno. Hoy hay dos fallos de la justicia, al cual hay que apoyarlos totalmente, y bueno, consideramos que no era oportuno realmente seguir discutiendo otras cuestiones, que son las diferencias que tenemos dentro del propio seno de la CGT, antes que realmente dar el apoyo total a estos dos jueces, a las jueces y al juez, que han declarado inconstitucional en un caso el juez García Martínez, y en otro una medida cautelar, una medida de no innovar de la jueza que recibe. ¿Tú le vas diciendo que no quiere restarle fuerza a la CGT en otros momentos? No hay que restarle fuerza a la CGT, al contrario, hay que consolidarla, a pesar de las discusiones que podamos tener y que por supuesto la vamos a llevar adelante. ¿Qué pasa si la CGT, la otra parte de la CGT, insiste en dialogar con el gobierno, como lo ha venido haciendo oficialmente o no oficialmente? Los decretos rechazados por la justicia demuestran bien a las claras que no hay absolutamente nada que negociar. Esto es bien claro, o sea, hay una postura clara en este caso de declarar inconstitucional, así que en ese marco no tiene absolutamente nadie posibilidad de discutir nada, a no ser que tengan más poder que la justicia y traten de modificar lo que ha planteado justamente este juez y esta jueza. ¿Pero qué pasa si, más allá de lo que decida la justicia, lo que decide la justicia, perdón, ¿qué pasa si la CGT mantiene sus diálogos, como lo han mantenido en algunos casos en secreto, con el gobierno para acordar otras cosas? Pero es que lo único que se puede acordar en la Argentina es una verdadera concertación social y a partir de ahí poder sacar la situación esta tan crítica por la cual atravesamos la mayoría de la sociedad adelante. Esto es lo que nosotros planteamos, o sea, diálogos, si estos son los resultados, por eso nosotros no estamos de acuerdo con este diálogo. Si hay una concertación donde cada uno propone realmente cosas que sean importantes para la solución de la gente, y bueno, ese es el diálogo que estamos dispuestos, un diálogo que es, bueno, aceptar disciplinadamente lo que impone el gobierno. Por su parte, el camionero Hugo Moyano afirmó que aún no decidió si va a quedarse en la conducción de la CGT, tal se lo pidió el resto del MTA, pero señaló que siempre seguirá su lucha dentro del marco de la central obrera. Este es un pedido que me han hecho por unanimidad los hombres del MTA. Yo he planteado que, con fundamentos muy sólidos, ¿no es cierto?, porque sin ninguna duda, y esto no es ningún tipo de alarde, el MTA dentro de la CGT, sin la presencia de uno de sus miembros, en este caso quienes hablan se ve un poco debilitado, entonces me han pedido que me reintegre al cargo del secretario gremial. Yo he dicho que en el día de mañana tengo una reunión con mi consejo directivo y a partir de ahí él mismo decidirá lo que haremos en el futuro. ¿Puede quedarse dentro de la conducción de la CGT después de las duras críticas que usted le hizo a la conducción de la CGT? Y lo voy a seguir haciendo si es que no modifican sus actitudes. Pero creo que no las van a modificar, ya las conocemos. Y vamos a ver cuando la gente se convoque a la gente y los dirigentes tengan que responderle a la gente, vamos a ver si no modifican actitudes. De cualquier manera, yo reitero, a veces reincorporarse a un consejo directivo, que todavía no está decidido, en lo claro, no es andar de novio. Es simplemente sentarse en una mesa a discutir la postura de cada dirigente. Hablando de luchar desde cualquier campo, ¿sus críticas a la CGT y al gobierno lo hacen parecerse o estar más cerca del CTA que el MTA? ¿Usted ha analizado la posibilidad de unirse al CTA? No, no porque nosotros, desde un principio, hemos dicho que nosotros no nos vamos de la estructura de la CGT. Sí podemos estar en disidencia con la conducción de la CGT, pero la sigla tradicional de la CGT va mucho más allá de los dirigentes que circunstancialmente estén en la conducción. Creo que acá hay algunas equivocaciones. Todos coincidimos y no vamos a permitir que se avance con la flexibilización laboral para la rebaja de salario. Insisto en este sentido, lo que se puede discutir, y hay que acatar las decisiones de las mayorías, este es un cuerpo orgánico, donde se discute tal vez cuáles son las tácticas para enfrentar esta política. Lo que sí uno puede señalar, y la opinión pública lo tiene bien claro, que la decisión mayoritaria del Consejo Directivo fue acertado. Al día de hoy no existe ningún instrumento legal para la rebaja de salarios, para eliminar las 48 horas semanales o las 8 horas diarias de trabajo. Los principales referentes del MTA señalaban justamente en relación a que este es un cuerpo orgánico que en el último paro hubo algunas organizaciones gremiales que no apoyaron la medida de protesta. ¿Usted tiene constancia de que esto haya sucedido? Ellos señalaban, por ejemplo, a Armando Cavalieri por el sector de los trabajadores del comercio, Lescano, Pereira... Yo digo, Macana no se puede hablar. No hay ninguna organización sindical que se haya manifestado contra el paro. Y en el caso particular, menos de Luz y Fuerza, menos de empleados de comercio que han estado acá dentro de la Confederación General del Trabajo. Otro de los puntos que manejaban es que le solicitaron a Moyano que volviera al seno del Consejo Directivo de la CGT. Él dijo que lo va a estudiar. ¿Ustedes estarían dispuestos a aceptar nuevamente el regreso de Moyano? Esa es una decisión que tiene que tomar camioneros y en el marco de la coherencia que viene manifestando públicamente. No me corresponde a mí. Yo quiero que ninguna, mi mayor expresión, que ninguna de las organizaciones sindicales se alejen de la Casa de los Trabajadores que la CGT. Pero en el caso puntual de camioneros, bueno, hay una línea de coherencia que él viene manifestando y es un problema de su organización. Una buena noticia para todos los trabajadores argentinos y creo que por sobre las discrepancias hay un interés general de llevar a la CGT adelante, que los trabajadores tengan una herramienta importante para hacer escuchar su voz en el seno de la sociedad política argentina. Caballero, usted sabe que desde el MTA algunas versiones indicaban o señalaban que algunos gremialistas no habían apoyado la última medida de fuerza de la CGT y en alguna oportunidad se lo nombró a su gremio como que no había colaborado justamente con esa medida. ¿Usted cómo ve esto? No, no, nosotros participamos activamente, estuvimos en la reunión de consejo. Lo que pasa es que era un mes difícil para los empleados de comercio. Un mes entre la pequeña y mediana empresa del comercial estaba tratando de resarcirse del mal año que tuvieron en materia de ventas, ¿no? Y la gente cobra comisiones. Una fecha un poco difícil para los empleados de comercio, pero igual tuvimos dentro de todo un buen acatamiento a nivel de un promedio general del país, ¿no? Córdoba, Rosario, sobre todo el interior del país fue importante. Acá las cadenas de supermercados, bueno, trataron de poner viáticos ellos, pero la gente respondió dentro de lo que me es difícil para el comercio, respondió bastante bien.